A ver, grítenme La tarde tan obstura, tu adiós no lo esperaba El día que era radiante, de pronto se nublaba Y una creja brotaba desde el fondo de mi alma Pregunté sin respuesta, por qué te marchabas Y comenzó a llorar, el cielo igual que yo Al quedarme tan sola, otra vez sin amor Están lloviendo lágrimas que van a confundirse Por mi propio tiempo, el cielo está triste Están lloviendo lágrimas que el cielo se queja El cielo está llorando, lo mismo que Dios Música Están lloviendo lágrimas que van a confundirse Con mi propio tiempo, el cielo está triste Están lloviendo lágrimas que el cielo se queja El cielo está llorando, lo mismo que Dios Están lloviendo lágrimas que van a confundirse ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!